Bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis técnico, donde este viernes vamos a analizar Ecentis. Título claramente bajista en términos de medio y largo plazo. Aquí tenemos un gráfico semanal, se puede apreciar los máximos y mínimos decrecientes sucesivos y donde, pues justo la semana pasada, nos perforaba la zona de los 0,44 aproximadamente, que es por donde pasaba el soporte que unía los mínimos decrecientes desde finales de 2016, principios de 2017, con más de tres puntos de tangencia, con lo cual se podía hablar de un soporte bastante claro, bastante evidente y además lo perforó con un claro incremento del volumen. Aquí vemos el volumen semanal, vemos como ha sido bastante más alto del que se venía negociando en las semanas previas y eso en principio lo que nos da es una mayor fiabilidad de la ruptura de soportes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, en el muy corto plazo no descartamos en las próximas sesiones de semanas algún rebote hacia la zona de los 0,44 que es ahora la nueva zona de resistencia ante el soporte y lo normal es que desde aquí trate otra vez de coger carrerilla a la baja. De hecho, al fin y al cabo lo que tenemos aquí es un gran cabeza y hombros invertido, donde el segundo de los hombros, digamos, sería una especie de doble, no doble techo, pero sí un hombro mucho más complejo, pero bueno, cumple todas y cada una de las características de lo que es la figura, el segundo es más bajo que el primero, el volumen y la ruptura es claro y bueno, pues lo que nos hace pensar es que tras este potencial rebote, si es que lo hay hacia la zona del 0,44, lo normal es que trate de buscar otra vez la zona de los mínimos históricos en el entorno del 0,28 que coincide además con la altura de la cabeza. Sin lugar a dudas es un título claramente bajista, ya lo era en el medio y largo plazo y en el corto, tras perforar sus partes, la verdad es que no apunta buenas formas. Eso es todo, muchas gracias.